Bueno, la medida en sí mismo cosechó muchísima aprobación. Estamos hablando de casi 75% de la zona metropolitana. Nosotros medimos la zona metropolitana, que es incluso donde hay mayores niveles de aversión, incluso para el Gobierno Nacional, tuvo 75% de aceptación. Pero en líneas generales no cambió la aceptación de Cristina Kirchner, que siempre se mantuvo con 65 puntos de imagen positiva, antes y después de la nacionalización de parte de YPF. Y en ese sentido no hubo variaciones, porque era muy alta ya la imagen de la Presidenta, que la sigue conservando. 75% por el 100% en Buenos Aires. Por la aceptación. En la zona metropolitana, capital y los dos cordones. La aprobación de la decisión específica del Gobierno, ya no la aprobación en general, que cómo supondría... No voy a decir la fuente, pero Mauricio Macri hizo una encuesta que dice que es 40, 40 y 20. Bueno, pero se ve que fue contrastante por la encuesta, aún para Macri, porque hoy cambió la posición con respecto a la que tuvo inicialmente. ¿Se acuerdan que dijo que le iba a hacer mal a los argentinos? Y dijo que él no la... Si le iba a hacer mal a los argentinos, cómo es que mantendría la empresa en propiedad de Estado. Sí, él lo explica para no mostrar mucho cambio. No, porque vio la encuesta. Pero no importa, de todas maneras, la política no es encuesta. ¿Y la imagen personal de la Presidente y la gestión? La imagen de la Presidente, la más alta, 65 puntos de imagen positiva. Y la gestión siempre está un poco más bajo, 58 puntos positivos de gestión. Y si hoy recrea el escenario electoral, la arquitectura electoral es similar a la de octubre. No ha sucedido nada para... Incluso mejora un poco la intención de voto para el Frente para la Victoria. Estamos hablando de hipótesis. Y la oposición sigue, tan fragmentada como en octubre, con la segunda minoría aún encabezada por Hermes Wiener y el FAM. Ahora digo, no, no, ni ONCE, ni Vudú, ni PF impactaron a la Presidente. No, pues no la modificaron. Ni en positivo, es un poco difícil, porque si uno hace análisis de imagen, muy arriba de este nivel de imagen no puede estar. No, pero decían que en imagen había bajado la Presidente en los últimos... Bueno, el caso Chicone, el caso Vudú, como quieran llamarse el obro, como microclima fundamentalmente metropolitano, para especular sobre una eventual caída de la imagen de la Presidenta, el impacto sobre el Gobierno Nacional. Lo mismo sucedió con el caso Schock Lender. ¿Ustedes recuerdan de eso? Sí, claro. Sucedió que vino octubre y se corroboró que efectivamente eso no había tenido ningún efecto. Yo lamento que no haya una elección inmediatamente para poder corroborar los hechos de que no tuvo efecto. Fue un caso metropolitano, típico de microclima. Yo ese seguimiento de los diarios del conjunto del país, la verdad que salvo los diarios porteños, aquellos que tienen una posición más opositora, el caso Chicone no tomó tapa de ningún diario a nivel nacional. No tuvo ningún efecto ni en la imagen de la Presidenta, que está muy distanciada, y tampoco en la imagen de gestión. Incluso la imagen de Vudú se mantuvo en los niveles que tenía, porque aquellos que adversaban ya con él o con el Gobierno, reforzaron con esta noticia su imagen negativa, pero no hubo crecimiento de la imagen negativa. O sea, crecieron los que se oponen a Vudú, pero él no cayó. No hubo audiencias redundantes. Esa noticia redundó en lo que ya era una audiencia negativa para el Frente para la Victoria y eventualmente aquellos que lo apoyaban no se sintieron para nada... Ahora, asumo, Hugo Moyano distanciado, conflictos en la calle, inseguridad, portuarios cortantes, ¿tampoco afecta eso? Bueno, por lo que muestran los estudios de opinión y lo que mostró la encuesta inapelable de octubre no hay afectación. Yo creo que lo que sí afecta es a los climas de medios. A nosotros que comentamos política, eso circula mucho entre los analistas. Ahora, el impacto en la vida cotidiana de la gente tiene que ver con la gestión, que eso es clave y fundamentalmente la situación socioeconómica. Eso es lo que el ciudadano de a pie evalúa para una parte. Por eso, la inflación y la seguridad. Y la inflación y la seguridad son dos temas que estaban en la campaña opositora del 2011 y no producen efectos. La inflación, ¿por qué? El hogar vive con dramaticidad el aumento de precios cuando no es compensado por ingresos. Si uno ve que aumentan los precios, pero al mismo tiempo se compensa con aumento de ingresos a través de mejores niveles salariales, horas extra trabajadas, trabajo informal, por cualquier mecanismo de transferencia de ingresos, planes sociales, la verdad es que para el hogar, mientras acompañe con ingresos el aumento de precios, el fenómeno inflacionario no produce efectos. ¿Por qué uno tiene la impresión de que el gobierno leje a Macri como su oponente ideal? Y usted dice que, bueno, le dice de vago en adelante cualquier cosa, y en esta imagen que usted dice, el segundo de mejores imágenes es Biner y no Macri. Bueno, no tiene el gobierno la propiedad de establecer a su oponente y hacerlo crecer. Eso tendría que... corresponde más la responsabilidad de Mauricio Macri, de crecer él como segunda figura nacional. Hoy no lo está logrando, pero no sé si el gobierno tiene intención o no de colocar a Macri como su principal adversario. No, pero puede ser que haya una situación circunstancial. Ahora, no tiene la propiedad también el gobierno, además de cosechar su propio prestigio, instalar al adversario eventual. ¿Y usted cómo lo tiene medida a Macri en cuanto a imagen? ¿Él bajó con el conflicto del subte? Macri siempre dividió en tercios su imagen. O sea, no hay tampoco alteraciones. El conflicto del subte, así como a Cristina Kirchner, no lo afectó el tema Chicone, a Macri tampoco lo afectó. Es más, los votos que tenía en Capital los sigue manteniendo, no tiene gran fuga electoral. Lo que sí sucede es que con los temas que toma Macri no crece un ápice a nivel nacional. No se instala nacionalmente su figura. En el caso del subte es paradigmático. Directamente, el gobierno, el Poder Ejecutivo dijo que se intentaba instalar un clima de la 125, con Vudú, con el tema Chicone. ¿Hay un clima parecido en la opinión pública? Sí, no, yo no escuché, digamos, de esa manera. Pero no porque no hay un sujeto social activo atrás de esto. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con el fenómeno de la 125 que involucraba un fenómeno social más amplio. No, es incomparablemente distinto absolutamente. No tiene efectos en términos sociales. Pero en tal caso se parecen porque en la crisis del campo y en este caso el gobierno acusa a los medios y esto no se reflejó en la elección y usted dice que mantiene los niveles de alta... Sí, yo creo que hay una circunstancia donde los medios también intervienen de manera notable sobre estos temas. O sea, me parece que hay un señalamiento que es pertinente, pero lo que está sucediendo es que no hay efectos electorales y no hay efectos de imagen con este tipo de casos. O sea, están muy circunscriptos a la zona metropolitana y en particular a los sectores informados que están en contacto con este tipo de información. Gracias.